Hola que tal amigos, bienvenidos a tu canal Zona Web, yo soy Edgar Fuentes y como siempre te saludo desde el sureste de México Muchas gracias por estarme acompañando una vez más aquí en tu canal Como ya te has podido dar cuenta en el título de este video Hoy voy a iniciar con esta secuencia de video reacciones a un gran país que en lo particular estimo mucho y se llama Chile Sé muy poco de este país pero es un buen momento para empezar a descubrirlo No te vayas, estás en Zona Web Como te comentaba al inicio de este video, el día de hoy vamos a iniciar con la secuencia de reacciones a este gran país que se llama Chile Como el plan original de este canal es reaccionar a los países sudamericanos Iniciamos con Perú que aún voy a continuar con los videos que es un país sumamente y extremadamente maravilloso Muy rico en muchas cosas Pero el día de hoy se lo vamos a dedicar a Chile En esta ocasión a Marca Chile y el video se titula Chile El link del video original te lo dejo en la caja de descripción por si quieres visitarlo Y suscríbanse al canal de Marca Chile Sin más vamos a iniciar con este video Es el país más austral del mundo, ubicado entre mar y cordillera Realmente conozco y desconozco mucho de este país Wow, que bonito ¿Qué es esto? ¿Son lagos termales? El desierto florido Esto igual me interesa mucho La cultura que tienen allá en Chile Los cielos más transparentes para observar las estrellas Minería Mayor productor del mundo de cobre, litio y neolí No alcancé a leer ¿Qué es esto? Es... Ok, condiciones óptimas para el cultivo del aceite de oliva La isla de Pascua Esto sí es muy conocido de Chile ¡Qué bonito! Valparaíso Wow, qué bonita ciudad Fiesta de Chile San Pedro Santiago de Chile Espacios de arte y cultura Eso es muy bueno de que las ciudades tengan este tipo de lugares Transparencia y fortaleza institucional, bueno, política Wow, qué bonita ciudad Wow, qué bonita ciudad Wow, qué bonita ciudad Wow, qué bonita ciudad Las uvas Las uvas De hecho, también tengo conocimiento de que tienen un muy buen vino en Chile Aquí en México se llega a vender bastante el vino chileno y el vino argentino La manzana La manzana Las fiestas patrias Las fiestas patrias Me gustaría conocer también algo de la historia de Chile No sé cómo se formó este país No sé absolutamente nada Pero poco a poco vamos a seguir reaccionando Si tienen videos que me puedan sugerir de su país Bienvenidos La pesca Gastronomía Gastronomía Igual sea muy poco de la gastronomía de Chile Wow, qué bonito Es selva Bosque Son bosques 10 reservas de la biosfera Wow Estos pueblecitos se me hacen muy europeos Muy de estilo europeo Estos pueblos Estos pueblos Y experimental Estos pueblos Estos pueblos Estos pueblos Que bonita, Iglesia de Chiloé, Patrimonio de la Humanidad, Santuario de Ballenas, ¿Cómo se llama esa isla? ¡Guau! ¡Qué bonito video de Marca Chile! Realmente te llena de emoción de que nuestros países latinos siempre tienen algo que aportar. Lugares muy bonitos, los glaciares, me quedo impactado con los glaciares, hay que cuidarlos porque son reservas de agua dulce y aparte dan un balance al planeta estos lugares. Me gustaría conocer mucho más de ustedes, su cultura, su gastronomía, sus fiestas, todo lo que quieran compartir, me lo pueden dejar en los comentarios, los links para ir conociendo y reaccionando más acerca de su país. Muchas felicidades, los queremos amigos chilenos aquí en México y llegamos al final de este video. Yo me despido, soy Edgar Fuentes, te agradezco que me hayas acompañado, si le das un like y te gustó este video, puedes compartirlo, me apoyarías mucho. Les envío calurosos saludos desde el sureste de México y nos vemos para la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!